Nicaragua puso fin el miércoles a una campaña electoral atípica dominada por el silencio y la ausencia de candidatos en mítines. El presidente Daniel Ortega es el único con opción de triunfar, al lado de su esposa Rosario Murillo como compañera de fórmula, a pesar de haber hecho solo dos apariciones en público. Los programas sociales implementados en sus mandatos le han ganado el respaldo de la población. Nicaragua redujo sus índices de pobreza del 42,5% en 2009 al 29,6% en 2014. Los cinco candidatos de oposición son desconocidos para el 90% de la población. Según encuestas de opinión, los opositores se movilizaron por todo el país llamando a la población a no votar el domingo y denunciaron haber sido excluidos de los comicios. Casi cuatro millones de nicaragüenses podrán votar el domingo para elegir presidente, vicepresidente, 90 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.